Aproximadamente 360 estudiantes de artes musicales y escénicas en la provincia de Los Ríos se benefician con la entrega de una unidad educativa 100% repotenciada. Los trabajos fueron impulsados por el gobierno nacional en julio del año 2018. Se trata de la unidad educativa Johan Sebastian Bach, ubicada en Babaoyo, provincia de Los Ríos, que este lunes fue inaugurada por el vicepresidente de la república, Otto Sonne Holzner, y que beneficiará a más de 360 alumnos en su formación artística. Es una obra que estuvo abandonada por años, una infraestructura que hoy sirve a toda la ciudad, no solo a los jóvenes, a los chicos que quieran formarse en las artes, en la música, sino a toda la ciudad con un auditorio de primer nivel. Esta obra cuenta con aire centralizado, equipos de amplificación nuevos y 360 butacas. Las baterías sanitarias fueron renovadas y el sistema eléctrico repotenciado. Nos sentimos felices y agradecidos, porque no tendremos que trasladarnos a otros lugares para realizar los recitales que se dan año a año. La unidad educativa Johan Sebastian Bach, de formación artística, tiene una oferta académica desde primer año de educación básica hasta el onceavo curso de bachillerato. Camilo Salinas, gobernador de Los Ríos, destacó la importancia de esta obra para los jóvenes. Son obras que motivan a la población de la provincia de Los Ríos. Se van a beneficiar cerca de 350 estudiantes para que puedan venir acá a sus tiempos libres, a sus espacios libres, poder practicar, aprender. La inauguración de esta obra forma parte del acuerdo nacional que impulsa al gobierno y en el que se incluye la construcción de nuevos espacios de este tipo y mil canchas deportivas. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos.